Fuera, porque hace un es de término nuestro. Vale, pero por favor el término, pero luego fue allí donde la Virgen del Monte. ¿Y aquí no hay tumbas de esas excavadas en la roca? ¿Aquí? No, por aquí o por algún sitio de estos. De estos, aquí nada más cuando estuvieron ellos, donde mandamos andaba. El cura, que era de aquí, esto lo estuvo minando todo. El castillo estuvo revolviéndolo. Vinieron los americanos, bueno, de por ahí. Y me dijeron, pues aquí hay un roto. Dice, si te quedas con nosotros para ayudarnos y eso. Yo aquí va a haber roto, yo no lo digo, ¿de dónde va a estar el roto? Y que fue verdad, el robo. El robo estaba en el castillo. En el castillo, sí, sí, arriba, desde aquí. Esa es la enebro que está, ¿no? El enebro, sí. Ahí mismo baja y baja abajo del todo. Pero hay un agujero a la derecha del enebro. Ahí está, sí, pegando al castillo, al apano. Pero que hay unas escaleras, hay un algo. Subían, pero no crees que es un alto. Porque yo decía, ¿cómo esta gente se ha hecho el roto? Y para colocarlo, las piedras y todo. Pero eso se conoce que le hicieron cuando estaban haciendo los padrones del castillo. Porque una pared está casi hasta abajo. Y sobre eso, esta tecla harían ya el roto sobre la roca y la pared que hacían. Porque si no, no, no puede ser. ¿Y que es redondo o rectangular? Es cuadrado. ¿Cuadrado? ¿De esta altura? Sí, sí, por ahí, sí. Para bajar y subir ellos. Pero abajo no había agua, no había pozo, no era... Ah, no, no. Solo era... Y bajaban por el manantial torso. El manantial torso. Pero entonces bajaban por ahí, pero que había como unas escaleras donde poder bajar. Sí, sí, sí. Acaban ellos ahí, claro. No, estaban protegidos de ahí. Aquí, pues, claro, hay una hipocalistatia. Ah, pero... Y pues, ahora luego, cuando estuvieron los moros... Fíjate, bueno, los moros no los héroes que habría y eso. Pero un moro trajo a la mujer. Y a traer, claro, a la mujer y eso... La tuvo que hacer una casa pequeña para ella. ¿Por qué? Porque sospechaba mal. Me estaba bien mal con el amor. No sospechaba. La han dado una casa pequeña a un kilómetro de aquí. Y desde eso la vigilaba. Y es verdad que desde ahí eso se había... Ahora han crecido los primeros y eso... Y desde ahí eso se había... Aonde la tenía. Y además que ahora ya... Pues el ostimiento se lo ubicó. Ya, ya en tanto tiempo, el ostimiento y lo demás. Y se han hecho unos corrales ahora de... De ganar, de oveja y eso. Y ahora han quedado los corrales de la moda. Se le llama... Cada cosa... Cuando uno lo nombra una cosa, ha habido algo, ¿eh? Sí, sí, no, 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 no. Está claro. ¿Y el castillo aquí cómo se le conoce? ¿Y el castillo aquí cómo se le llama? ¿El castillo ya está o tiene algún nombre? No, no, el castillo nada más, no. Yo no lo digo, no me... Y lo de los templarios es porque estaba... Ya, los templarios, eso sí. Eso sí. Eso sí que fue de ellos. Y en Madeluela no fue el castillo, porque allí lo que era la ermita era templaria. No, 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 no. Pero sí, no sé si tienen ahí el castillo, ¿no? No, el castillo no. Por eso, no, no. Pero ermita sí, la que está en el pantano. Ahí tiene una ermita, ¿sí? Sí, que era lo que nosotros íbamos a ver. Bueno, si bien el pantano está, está casi arroz, ¿eh? Sí, exacto, la sacaron, ¿no? Ah, ahora sí que... Sí. Bueno, pues el castillo ese es... Digo lo que está haciendo. Y lo sabrán que te toca de aquí la obra. Ahora ves aquel arco aquí, el vestido este de arco. Sí, a que alguien se las haya llevado. Porque no es tan porque cae en ninguna. Ya. En nada. Esas, se ve que se las han... Es fácil. ¿Alguna cosa? Sí, es fácil, antiguamente. Como que me digas que están picadas. Y están en condiciones de... Digo, este es lobo. ¿Y este que ha nacido que es robo? Estos son nuevos. ¿No se han dicho ellos? Estos son nuevos, ¿no? Estos no es. Que eso, esto yo lo llamo pegotes. Eso, esas cirayetas. Sí, pero ¿cuándo lo han hecho? Que no pega. No. Juan, ¿cuándo lo han hecho? Esto hace 24 minutos. Ah, 24 minutos. Cuando sacaron las pinturas. Había uno en el zapato cerrado. Y la forzada estaba... Tenía otro brillo. Con los aires aperitos. Ah, y lo han hecho para... Para proteger la forzada. Para proteger porque el agua caía en mi tarea. Y tuvieron que hacerle el soportal yo con eso. No querían, ¿eh? ¿La cruz esta para qué se usaba? Pues la cruz esta es de... Ahí nos tiene. La misión. La misión, claro. Aquí, mira. Norte. Juicio. Infierno. Así que el que se porte mal. Al infierno. Entonces, ¿dónde habéis venido? De Baleande, no. Somos de Baleande. Está ahí cerca de Canerueva. Vivimos en Canarias. Y Ricky, nunca habíamos venido. Yo nunca había estado aquí. Antes, claro, este año y medio que se han tirado trabajando. Aquí no se podía pisar en ellos. Lo primero que me hicieron. Dice, vamos a verlo si pasa cualquier cosa.